porque Dios guardó a sus hijos del pecado cuando sus hijos estaban en el pecado Dios quitó esa generación de sus hijos y después que sufrió le dio, dice, los mejores hijos y las hijas más hermosas que hubieron en la tierra se da cuenta que Dios está cumpliendo su palabra con Job Dios nunca va a quitar su palabra Dios le devolvió y le dio mucho más que antes la riqueza que tenía Job lea bien ese libro después en su casa cuando tú sueltas la semilla ella se convierte en un proyectil de ataque porque si tú quieres sembrar en frijoles a los argentinos porotos si tú quieres sembrar ¿qué tienes que hacer con el frijol? ¿cuántos han sembrado frijoles alguna vez aquí en la tierra? de verdad, de verdad, la tierra, tierra ¿cómo se hace siempre el frijol? hay que cultivar primero hay que cultivar primero una vez que cosechó saca la semilla y después ¿qué hace? hace los selecciona la semilla ya y tú tiras ahí la semilla por eso va como un proyectil B ¿vieron? hace el huequito y él cae el frijolín después del proceso es que se muere se pudre y dentro de lo que se muere sale una nueva vida para que salga la nueva vida tuvo que alguien lanzarlo tuvo que echarlo ¿cuántos están dispuestos a echar cosas de tu vida? o a veces somos como como decía la semana pasada como aquellas mujeres o aquellos hombres también porque hay hombres también que a veces no queremos soltar aunque está la ropa viejita viejita pero nos gusta el zapato está recontra torcido la gente dice tira eso papá tira eso mamá y aún es que está cómodo es que me lo regaló la abuela es que ay yo me acostumbre tanto el nuevo no me gusta y está el nuevo ahí hasta con etiqueta pero no se lo pone le gustan los viejitos ¿cuántos son así? no, no levanten la mano y a veces no soltamos y cuando no soltamos no estamos dispuestos a recibir fíjense para poder recibir usted no puede recibir bien con la mano cerrada para poder recibir usted tiene que abrir la mano y cuando abre la mano ahí está la proyección de echar la semilla ¿se va entendiendo? y no estoy hablando solo de dinero estoy hablando de tiempo estoy hablando de familia estoy hablando de talentos estoy hablando de tu vida de tu carrera cuando tú sueltas estas cosas te encuentras con la nueva vida que Dios quiere darte la palabra pan ¿de dónde viene? viene en la palabra también hebrea que significa alimento mantenimiento sustento y provisión la raíz de esta palabra la han significa entonces pelear por el alimento guerrear en combate atacar y guerrear presentar batalla para que no te quite tu sustento entonces cuando hablamos de paz fíjense ya va tomando un poco de figura el versículo ¿no es cierto? ya se va dando cuenta echar ¿qué significa? un proyectil y si usted está soltando está arrojando está soltando también está listo preparado para presentar batalla para defender su sustento su alimento por eso dice echa tu pan pero no solamente lo eches sino también ponte en oración ponte en guerra porque tú estás ofrendando tu vida tu tiempo tu talento tu dinero tus hijos tu familia a Dios porque tú sabes que va a venir multiplicado pero tienes que cuidarlo el agricultor no solamente siembra la semilla va y la cuida va y la riega le quita los parásitos la fumiga está poniéndole abono tiene que cuidar la semilla que ha puesto a veces nosotros no cuidamos lo que estamos ofrendando a Dios viene alguien y nos arruina porque de repente ha escuchado que tú estás yendo a la iglesia y te quita esa semilla la palabra de Dios entonces ha escuchado que es bueno orar y invertir tiempo en Dios pero va a venir alguien ya te volviste fanático y religioso y te arranca la semilla tienes que cuidar esa semilla en tu corazón Dios pone una palabra una semilla y te dice tienes que aprender a perdonar a todas las personas si no Dios no te perdona y esta es una ley divina entonces viene alguien y dice ¿a poco lo vas a perdonar? después de todo lo que dice yo nunca lo perdonaría y vuelve a encenderse otra vez la ira el enojo el resentimiento en tu corazón tienes razón no permitas por eso batalla por tu alimento la bendición viene de Jehová no viene de las personas no viene del mundo ni siquiera viene de tu propio esfuerzo no confíes en tu propia fuerza dice Dios confía con todo tu corazón en Jehová de los ejércitos no es lo que te dice hombre porque dice la palabra maldito el varón que confía en el hombre pero es bendito el que confía en Dios a mi me han prometido tantas cosas los hombres hermano no sabe que yo no confío solamente en las palabras de un hombre de un buen amigo yo quiero confiar más en la palabra eterna de mi gran amigo Jesús y su palabra nunca nunca regresa a él vacía el pan en nuestras manos nos sostiene nos alimenta el pan en las manos de Dios nos da vida y vida abundante multiplicada por eso hasta tus huesos dice que son van a tener salud por eso hasta tu cuerpo va a recibir el beneficio de haber escuchado la palabra de Dios no estás aquí solamente hermano escuchando a un hombre hablar estás aquí escuchando palabra de Dios inmediatamente algo va operando dentro de ti inmediatamente milagrosamente divinamente Dios va operando dentro de ti en las áreas que tú necesitas hasta en tu cuerpo la palabra agua viene del hebreo Saram hemos visto la palabra echar hemos visto la palabra pan hemos visto vamos a ver ahora la palabra agua son las tres palabras más importantes para mí en este versículo esta palabra hebrea es Saram y su significado es borbotar torrente por eso la vida habla del torrente del espíritu la corriente del espíritu eso es como una dicha es felicidad en un desierto encontrarse con un torrente de agua encontrarse con un manantial eso significa la palabra Saram el israelita que dirige a Dios como a la única fuente de agua de vida que interesante que Jesús dijo yo soy el agua el agua de vida que interesante que en el cielo habrá dice desde el trono de Dios correrán ríos de agua viva que interesante que Dios dice que cuando viene el espíritu santo sobre ti de tu interior correrán dice ríos de agua viva que interesante que Santiago dice que de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada no puede haber crítica y maldiciones o groserías y después gloria a Dios aleluya de tu interior tiene que salir lo mejor lo que contamina al hombre dice no es lo que entra sino lo que sale así es usted va escuchando la palabra de Dios hay un milagro que yo quiero mostrarte en el libro de Mateo capítulo 14 no lo leas recuerda esta historia de un muchachito aproximadamente de 12 años un jovencito que estaba ahí escuchando a Jesús y una mamá muy precavida le dijo ¿dónde vas? me voy al desierto a escuchar a Jesús ¡hey! 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 ¿ya hiciste tu tarea? sí mamá ¿ya atendiste tu cama? sí mamá no tienes nada más que hacer no mamá quiero escuchar a Jesús ok toma tu lonchera ¿ya comiste? no pero allá como no allá no te van a dar nada ¿acuerdas lo que te digo? y le das su bolsita de su lonche y el muchachito se va contento ¿qué lleva en su lonche? este muchachito palestino este muchachito que vive ahí en medio de Tierra Santa un pedacito de pan y unos pedecitos fritos o asados no sea la parrilla ahí los lleva él dice bueno voy a comer ahora el recreo cuando Jesús pare de hablar ahí voy a comer justo Jesús se manda uno esos mensajes tremendos largos gran enseñanza la gente asombrada el muchachito hablando con los demás muchachos acerca de Jesús ni cuenta se había dado y de repente le está picando ya la tripa y le da hambre y Jesús está hablando con sus discípulos y le dice denle ustedes de comer y lo demás se ha dicho nosotros o sea yo ni dos había doscientos denarios en la caja chica y le dice a Judas el tesorero ni doscientos denarios le daría de comer a esta gente ¿y dónde vamos a comprar pan? el rast queda allá por el valle gallo giro queda allá en el valle hasta ir a traerlo no señor es imposible darle comida a más de cinco mil personas contando solo los hombres cinco mil así que imagínense cuánta gente había que calcula que podría haber habido tranquilamente entre diez mil a doce mil personas así que imagínense y el muchachito ya va a empezar a agarrar su comida y Pedro lo divisa allá a lo lejos allá hay comida dame para acá pero es que Jesús le dice que él lo va a multiplicar él me dijo que traje que era lo que hay para comer y ahí el muchachito dijo ok si Jesús lo pidió yo creo en los milagros de Jesús el muchachito hubiera dicho no suelta para acá te voy a dar yo mi lonchera esto me lo dio mi mamá me lo voy a comer yo y lo que soy se lo voy a dar a mis amigos pero yo a nadie más le voy a dar de comer pero si Jesús lo pidió aquí está mi lonchera Pedro el muchachito lo probó y cuando vino a las manos de Jesús Jesús mirando todo eso la fe de este muchacho que creyó y soltó con esto voy a decir con esto vas a dar de comer los demás están mirando primero nos va a tocar una milimétrica milimésima porción de pan a cada uno nos va a dar por lo menos una escama una espina me tocará a mí no ¿quién me va a tocar a mí? y cuando Jesús ora le dice gracias Padre porque tú me lo concedes lo bajó y nada cambió es cuando empiezan sus apóstoles a sacar que empieza a producirse el milagro el milagro se había dado para Dios desde que el muchachito soltó la lonchera hay cosas hay cosas que tú tienes en mano que no se las has entregado a Dios porque las quiere para ti tu tiempo tu oración tus ojos tus hijos tu familia tu carrera tu carro cuando lo hemos entregado a las manos de Dios tal vez tú dirás pastor ya está un poquito pero nada es poco cuando Dios te lo pide y cuando se lo das a Dios Dios lo devuelve multiplicado milagro de la multiplicación estoy seguro que ellos lucharon para asimilar eso en sus mentes que está haciendo Jesús que está produciendo está multiplicando que barbaridad hemos comido cinco mil personas y todavía dice la palabra de Dios sobraron cuánto dice doce cestas de panes doce cestas de pescado una barbaridad o sea que darle de comer a las personas gratis usted se imagina cuando alguien le dice va a comer usted gratis imagínese que comida usted le gustaría si usted le dice hay una taquiza gratis pida lo que usted quiera yo he visto a más de un cristiano comerse más de 15 tacos yo no levanten la mano porque se comen más de 15 tacos ahora aquí no hay nada ahora se ponen finos todos no yo dos nada más pastor dos de lengua dos de cabeza dos de asada dos al pastor si o no y más si es y si es gratis si es free usted que dice uy mejor todavía sabe más rico todavía y encima sobró a tal punto que habían dos carros llenos de tacos ahí la gente decía llévense para llevar usted se imagina la producción que hubo solo porque un muchachito le trajo su lonchera y dentro había cinco panes y dos peces el pequeño trajo su lonchera a Jesús y dijo señor yo sé que tú puedes usar esto yo no dudo señor que tú puedes dar de comer con esto a toda esa gente señor yo no dudo que tú puedes bendecir Castell con esta iglesia yo no dudo señor que conmigo y con nosotros en esta ciudad puedes bendecir la selva con los recursos con los poquitos que parece que somos señor yo sé que tú puedes levantar algo grande en esta ciudad esta gran multitud de pequeños niños traían salonchera y Jesús usó lo que el muchacho le trajo Jesús tomó el pan y los peces no solo fue una pequeña menienda para cinco mil cuando levantaron lo que quedó al final juntaron tremenda cantidad de alimento Dios siempre te va a dar más allá a veces de lo que tú necesitas más de lo que esperas más de lo que puedas imaginar él tomó lo que el muchacho le dio lo partió lo bendijo y lo multiplicó a veces nosotros no estamos dispuestos señor esto es para ti pero para ti solo ¿cuántos han dado alguna vez algo a sus padres? algún regalo ya grandes ustedes y ustedes tienen una gran familia tienen varios hermanos no es cierto que a veces usted ha hecho lo siguiente yo he visto a varios pero mamita esto te lo doy para ti no se lo des a nadie más estos cien dolaritos gástalos en ti hay de ti si yo me entero que estés gastando con mis hermanos esos sangrones no te doy más ¿cuántos han dicho eso alguna vez? yo lo he visto y yo lo he visto más de una vez que hay hombres o mujeres que a veces regalan así le dice honrando imagínense que a ese muchacho ese muchachito le dijo a Jesús señor esto es para ti pero solo para ti yo ok yo no como hoy día yo voy a hacer ayuno pero porque tú eres un gran maestro porque tú me has enseñado del amor he visto milagros yo sé que tú eres una buena persona te doy a ti para ti nada más señora el muchacho no le dijo nada imagínense cuando Jesús empieza a partir el pan y el muchacho ahora se lo va a comer y en lugar de comérselo empieza a repartirlo empieza a repartirlo empieza a repartirlo saca otro pan empieza a repartirlo y saca más pan y dice ¿no eran dos panes? y el niño usted se imagina el muchachito nosotros hemos puesto a pensar en la gente que comió ¿sí o no? cuando se imagina la gente que comió oh qué rico que estuvo ese pescadito con un sabor celestial literalmente ¿no? celestial divino ese pescadito ese pan era pero ¡uh! qué delicia ese pan nunca comió un pan como ese usted piensa en la gente que comió yo me he puesto a pensar en la cara del niño en la cara del muchacho ¿ustedes se imaginan la cara del muchacho que había dado su lonchera? ¿qué cara le habrá puesto el muchacho? ¿asombrado? ¿triste? ¿feliz? ¿gozoso? ¿contento? ¿asombrado? ¿y feliz estaba ese muchacho para mí dando salto brincando diciendo ahora es verdad Dios usó mi lonchera Dios usó mi lonchera Dios usó a mi madre que me dio esa lonchera para traerla y la vale a Dios ahora creo más en Jesús cuando tú ves los milagros en tu vida hermano tú te animas a creer mucho más y la gente ve también los milagros que hay en tu vida conmigo